Amigos televidentes de canal Canal Notioretal Teco Quiero indicarles que nos encontramos aquí en Avenida Circunvalación donde agentes del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil pues se llevan a cabo unos operativos según la información que tenemos ahí pues estamos viendo al fondo los la unidad de la del Ministerio Público estamos viendo al fondo la unidad del Ministerio Público pues eh llevan operativos en doce puntos eh tanto en la segunda avenida en la segunda avenida como en la avenida circunvalación zona seis de la cabecera departamental pues aquí se están llevando a cabo los operativos de parte del Ministerio Público pues eh acaban de iniciarse allá en la segunda bueno es tercera avenida es tercera avenida en la tercera avenida de la zona uno también llevan a cabo otro operativo están llevando a cabo simultáneamente los operativos de parte de la Policía Nacional Civil esto es uno de ellos es el que pues se lleva a cabo aquí en avenida circunvalación donde pues ya nos hemos mojado nosotros debido a que está pues lloviendo bastante recio nos acabamos de pasar de la de la gripe apenas pues llevamos horas de habernos curado de la gripe ya estamos otra vez mojándonos nosotros por acá tuvimos que dejar nuestro almuerzo por venir a darle cobertura a estos operativos que realiza el Ministerio Público de la Policía Nacional Civil justamente con el DEI según la información que se tiene también se realizan pues también allá en la tercera avenida de la zona uno de la cabecera departamental se están llevando a cabo pues estos operativos de parte de la Policía Nacional Civil por qué no usa capa dice Manuel que porque no tengo capa sino con gusto la usar fíjense no no tengo capa sino con gusto la usar por eso no tengo capa y si estamos bien bien mojados le digo que tenemos horas de habernos curado de la gripe ya estábamos ya estamos otra vez empapados y a veces se nos seca la ropa encima pero bueno es parte del trabajo que tenemos que realizar y a veces las personas también exigen que se les dé cobertura a esta información pero realmente no es que no quisiéramos está lloviendo recio ahorita ya bajó un poco pero estaba lloviendo recio y por ahí recibimos un sinfín de llamadas que mire que están allanando esto que mire que están y de verdad es que como les digo a veces uno no quisiera mojar no quizás no es porque no quisiera darle cobertura a los allanamientos que realiza el Ministerio Público pero recuerden que ahorita pues allá nos estaban tomando fotografías también los policías que están allá al fondo pues nos estaban tomando fotografías también le digo no es porque una a uno únicamente da a conocer lo que está pasando de estos operativos les decía que pues allá está una unidad de la Policía Nacional Civil allá está una unidad de la Policía Nacional Civil allá al fondo podemos ver el Ministerio Público pues está al fondo allá al fondo podemos ver o no podemos acercar la imagen pero pues al fondo está el Ministerio Público hasta allá al fondo por allá pues está el Ministerio Público y en la esto es aquí en Avenida Circunvalación esto aquí en Avenida Circunvalación el otro allanamiento se está realizando en unas oficinas de contabilidad si no estoy mal que es en la tercera avenida de la zona 1 de la cabecera departamental esto es en Avenida Circunvalación específicamente aquí donde está estos talleres que vemos en las imágenes pues aquí están los operativos de parte del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil allá en la tercera avenida pues también nos vamos a dirigir allá hacia ese sector para darle a conocer sobre el trabajo que realiza el Ministerio Público la Policía Nacional Civil no nos han dicho que es lo que están buscando la verdad es que no nos han dicho que es lo que están buscando pues ya le estaremos ampliando estaremos tratando la manera de ver información si nos trasladan información las autoridades pero les decía ustedes a veces las personas dicen ah mire por qué no transmitió el el allanamiento por qué no hizo eso a veces dicen cuánto le pagaron por no transmitirlo pero realmente es que estaba lloviendo y de verdad es que veníamos debajo del agua veníamos debajo del agua aquí nosotros veníamos ya estamos bien mojados de verdad estamos bien bien empapados bien mojados pero aquí estamos dándole cobertura a estos operativos que realiza la Policía Nacional Civil es en Avenida Circunvalación un taller que está por acá taller de industrial que está por acá pues ahí realizan los operativos lo del Ministerio Público vemos al fondo que están tomando fotografías el taller pues está abierto en su totalidad está abierta a las dos hojas como se dice comúnmente aquí está el taller industrial que se está realizando no tenemos información porque le soy muy honesto no tenemos información que es lo que busca la Policía Nacional Civil o el proyecto del Ministerio Público hasta que realmente nos den información nosotros podemos decir que realmente es lo que buscan pero les decía que allá en la tercera avenida en una oficina de contabilidad pues también se lleva a cabo los operativos nosotros recibimos llamadas y llama mire por qué no le dan cobertura mire que por qué no le están dando cobertura a estos allanamientos les decía estaba lloviendo recio allá más al fondo cuando nosotros veníamos o sea estaba lloviendo bastante recio y pues nos dio no podíamos llegar hasta este lugar estábamos muy retirados del lugar donde estábamos y pues ya pues estamos por acá les decía que estamos mojados la verdad que estamos estamos bien empapados bien mojados pero aquí estamos dándole cobertura a estos operativos le digo no realmente no tenemos información que es lo que está buscando porque les soy muy honesto a nosotros las autoridades del Ministerio Público casi no nos dan información que es lo que están realizando o por qué realizan los operativos pero en la tercera avenida estamos en vivo en este momento bueno les decía a ustedes que nos encontramos aquí en avenida circunvalación en avenida circunvalación zona 6 de la cabecera departamental son dos allanamientos simultáneos los que se están realizando uno se está realizando en la tercera avenida donde están unas oficinas contables ahí por donde está el colegio mixto retalteco si no estoy mal por donde está el colegio liceo retalteco se están llevando a cabo pues otros allanamientos son allanamientos simultáneos los que se están realizando de parte del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil al parecer pues nos indican por acá algunos curiosos que entraron aproximadamente unos doce elementos de la Policía Nacional Civil nosotros pues ya le estaremos ampliando la información que hiciéramos que las autoridades nos dieran información de estos operativos o qué es lo que realmente están buscando para nosotros poderle trasladar a nuestra audiencia pero pues no nos no nos han dicho lo que nosotros pues hemos recibido de comentarios algunas personas son estos operativos pues se tenían ya planificados de realizarse desde hace varios varios días a través de unas investigaciones es lo que nosotros hasta este momento lo que nosotros nos han comentado pues las personas particulares pero realmente son las autoridades las que tienen debería porque así debería de ser las autoridades las que deberían de dar información exactamente qué es lo que están buscando por qué se hacen esos operativos realmente pues no no dan realmente pues es no dan no dan la información pero nosotros le trasladamos en este momento los operativos que se están realizando en este momento las puertas estaban abiertas las puertas pues estaban totalmente abiertas pues puedo imaginar que ya ya se sabía que iban a haber estos operativos porque las puertas así como usted las ve las puertas pues estaban totalmente abiertas o no sé si así se mantengan o no pero si estaban totalmente abiertas las puertas en otro sector en el otro sector más allá en la tercera nos vamos a dirigir en este momento a la tercera avenida por donde sale Iseo Retalteco porque también allá se realizan los operativos transmisión que llega a ustedes gracias a Yantera Los Amigos en el Boulevard Centenario salida hacia la cabecera de Retalteco entrada mejor dicho a la cabecera de Retalteca Yantera Los Amigos gracias a casa musical de todo para equipar su hogar Chepemotos más cerca de Comoto imposible frente al salón de los jubilados laboratorio clínico bioanálisis en la zona uno de la cabecera Retalteca gracias les decía ópticas Debling en el centro comercial la trinidad llega esta transmisión que usted ve en vivo e indirecto comercial zona libre comercial zona libre el comercial zona libre en la quinta avenida zona uno de la cabecera departamental por ahí está comercial zona libre gracias también a ustedes estamos en las tres de la tarde con tres minutos pueden compartir la transmisión a través de canal pocas horas de habernos que la gripe nos pasó ya andamos otra vez mojados y a veces pues es parte del trabajo no íbamos a venir le íbamos a esperar por acá hasta tener información de las autoridades pero realmente por ahí es comenzamos a recibir un sinfín de llamadas telefónicas que mire que están allanando esto que mire porque no le están dando cobertura mire y al final pues somos el único medio que está por acá a veces nos metemos en problemas pero le digo no tenemos información de lo que está pasando aquí en este lugar somos el único medio no sé si en el otro lugar donde están desallenando ahí habrá otro medio pero aquí aquí en este sector de avenida circunvalación somos el único medio que le está dando cobertura no sabemos así con toda honestidad no sabemos por qué los allanamientos porque las autoridades no dan información pero pues por lo que vemos ahí en los comentarios pues me puedo imaginar de qué se trata pero le digo nosotros no podemos dar información hasta que las autoridades nos digan de qué se tratan los allanamientos les decía a ustedes allá en el otro sector allá en el otro sector en la tercera calle de la zona 1 son los otros operativos que nosotros pues ya nos vamos a dirigir para allá aunque realmente los señores que están allá pues trabajando al fondo siguen ellos siguen trabajando y siguen con su rutina ellos siguen con su rutina de trabajo porque pues aquí no no hay mayor mayor cosa en este en estos allanamientos en estos operativos es la tercera avenida tercera avenida de la zona 1 tercera avenida de la zona 1 pues están los operativos también están unas oficinas contables pues les decía a ustedes que aquí no hay mayor incidencia no hay mayor cosa que contarle porque yo creo que si hubiera algo trascendente pues hubieran venido más elementos de la policía nacional civil hubieran venido bastantes pero realmente pues sólo vemos una autopatrulla aquí en este sector puede hacer que están recabando algunos indicios de algo pues no sé qué pasó dice son unos operativos que realiza el ministerio público la policía nacional civil en este sector es lo que está pasando es lo que nosotros le estamos llevando a cabo en este momento son pues unos operativos puedo imaginar que que no por la cantidad de elementos de la policía nacional civil creo que puedo imaginar que sólo se viene pues a recabar algunos datos algunos algunas evidencias y de ahí pues no tengo mayor hay tres allanamientos dice bueno nosotros sólo sabemos dos este estamos transmitiendo y el otro que es en la tercera en la tercera avenida donde está el liceo retalteco está el otro allanamiento es lo que nosotros tenemos entendido y esperar que las autoridades nos den mayor información de lo que estos operativos de ahí pues no hay mayor incidencia tercera avenida tercera avenida nos vamos a dirigir a tercera avenida tercera avenida donde está pues aquí ya le dimos a conocer que no hay muchos elementos de la policía nacional civil sólo una autopatrulla una unidad del ministerio público la unidad 98 esto aquí en avenida circunvalación son las seis de la cabecera departamental la transmisión que llega a ustedes gracias a nuestros patrocinadores como lo es llantera a los amigos salida ahí en el bulevar centenario con llantas nuevas y usadas chepe motos más cerca de tu moto imposible frente al salón de los jubilados comercial zona libre comercial zona libre en la zona en la zona uno quinta avenida de la zona uno de la cabecera departamental en texas cámaras de seguridad en la cuarta avenida de la zona uno también está en texas a la parte avanza está en texas cámaras de seguridad aquí están los operativos de parte de la policía nacional civil en la tercera avenida es que si nos movilizamos a la tercera avenida está lloviendo recio que usted ya está empapadísimo y mojarme más aquí considero que no va a haber nada le soy muy honesto aquí no va a haber mayor incidencia aquí no va a haber mayor incidencia por lo que me gusta lo es tal vez solo a recabar información viene aquí solo a recabar información viene solo a recabar información en la tercera avenida puede hacer no sé vamos a dirigirnos a la tercera avenida información o algunas evidencias nada más puede hacer que que vengan por eso vienen por acá no creo lo estoy muy honesto con toda la honestidad del mundo no creo no creo bueno entonces nos quedamos por acá y vamos a esperar entonces no la verdad es que no no creo en la tercera avenida se están llevando a cabo otros operativos también aló ah bueno yo estoy yo estoy transmitiendo en vivo bueno les decía que pues aquí estamos gracias a nuestros patrocinadores que al final ya me volvió a dar otra vez la jaladera de mocos y la aquí en taller de industrial que es en la circunvalación son las seis de la cabecera departamental saben por qué les digo que aquí no va a haber nada y se los voy a decir porque son las autoridades que tienen que dar la información pero al final pues el botón está abierto están trabajando las personas están trabajando normalmente puede hacer que aquí solo se realicen pues unas solo a traer algunas evidencias a acabar indicios que puedan fortalecer una investigación nada más porque y aquí es y nos vamos bueno nos vamos a movilizar para la tercera vamos a ir a ver a la tercera avenida allá están realizando operativos les decía usted estaba lloviendo fuerte comenzamos a recibir un sinfín de llamadas para que le diéramos cobertura a la noticia pero realmente les digo aquí las autoridades son las que al final pues tienen que dar información qué es lo que está pasando porque los allanamientos saludos para doña Araceli Morales doña Araceli Morales ex de de ex que que se me olvida este apellido saludos a doña Araceli doña Araceli para que se le equipe el nombre si ya se me había quitado ustedes ya me había tomado dejé que me diera gripe y ya me había tomado unas pastillas el día de ayer me tomé la última pastilla de la gripe y ahorita me ando mojando y ahorita me ando mojando otra vez pero bueno todo sea por por el trabajo dije era alguien por ahí había un policía que nos estaba al principio había un policía que nos estaba tomando fotografía no sabe la verdad es que al final yo solo estoy haciendo mi trabajo cuando y por eso le digo aquí no tengo mayores datos para no me tener más a no tengo mayores datos solo sé que la policía nacional civil y los peritos del ministerio público están realizando los allanamientos y pues están realizando dos tengo entendido dos hasta este momento dos unos dicen que son tres allanamientos pero yo tengo entendido que son dos allanamientos en la tercera avenida de la zona uno es uno de ellos y este que estamos viendo en las imágenes este que estamos viendo aquí en las imágenes que al final pues nos ya se calma un poco la lluvia la lluvia nos vamos a ir a ver allá en la tercera vamos a dirigirnos a la tercera avenida aquí no no va a haber mayor incidencia es lo que creo algunos datos algunos como le dicen objetos algunas evidencias para recabar o algunas para recabar información pues llegan a este lugar la transmisión que llega gracias a llantera a los amigos llantera a los amigos en el boulevard centenario está llantera a los amigos con llantas nuevas y usadas chepe motos frente al salón de los jubilados laboratorio clínico bioanálisis en la zona 1 en la cabecera rectalteca casa musical de todo para equipar su hogar ópticas deblin en el centro comercial la trinidad golden gym si quieres ponerte bien mamado golden gym salida a champerico está golden gym salida a champerico salida a champerico está golden gym si quieres ponerte bien mamado comercial zona libres en la quinta avenida zona 1 de la comisera departamental el grupo soluciones créditos préstamos y más cámaras de seguridad intexa la parte avanza en la cuarta avenida están cámaras de seguridad intexa pues aquí le decía aquí sigue todo normal allá los trabaja los señores trabajadores siguen trabajando normalmente no hay mayor incidencia aquí en este sector nos vamos a dirigir a la tercera avenida de la zona 1 de la camisera departamental a ver que pues hay por allá nos vamos a dirigir hacia ese sector aquí continúan los operativos y si hay pues algo que dar a conocer nosotros se lo daremos a conocer y realizamos en vivo de inmediato pero por el momento pues sólo diligencias que realiza el ministerio público y la policía nacional civil en avenida circunvalación avenida circunvalación zona 6 de la cabisera rezalteca no 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 Gracias.